Cuba Información El periodista norteamericano Tracy Eaton solicitaba al gobierno de Estados Unidos información sobre los fondos que éste entrega para la supuesta promoción de la democracia en Cuba es decir, para derrocar al gobierno cubano entre la escasa información entregada al periodista están algunos montos económicos a la llamada Freedom House son documentos que tienen numerosos espacios tachados con tinta negra y que no aportan ningún dato sobre las personas y grupos dentro de Cuba que son financiados por el gobierno de Estados Unidos a través de esta organización Freedom House muy vinculada a la CIA desde su nacimiento entre los poquísimos datos aportados está la entrega en 2007 de 1,47 millones de dólares a Freedom House desde la llamada Oficina de Iniciativa para la Transición dependiente a su vez de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID esta oficina financia además a grupos opositores de los gobiernos progresistas de América Latina en Venezuela, Ecuador y Bolivia leemos también que existe una directriz del gobierno de Estados Unidos por la que en ningún material propagandístico que se distribuya dentro de Cuba deberá aparecer su financiamiento por parte de la USAID o por cualquier otra agencia del gobierno norteamericano de ahí que el contribuyente norteamericano jamás podrá saber en qué se utiliza su dinero al menos en lo que respecta al trabajo contra Cuba y así podrán seguir negando que la llamada disidencia cubana sea una oposición artificial creada y financiada desde los grandes centros del poder imperial y así podrán seguir con la llamada disidencia cubana y así podrán seguir con la llamada disidencia cubana y así podrán seguir con la llamada disidencia cubana y así podrán seguir con la llamada disidencia cubana y así podrán seguir con la llamada disidencia cubana